Antes de seguir viendo esta broma, no se olvide de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Ahora sí, vamos con la broma. Yo soy Chiquitío. ¿Y yo Chiquitío? ¿Y yo Chiquitío? Y somos los Tres Mosquetíos. Y ahora nos venimos a este bonito lugar, a hacer una de nuestras grandes trabasuras. Acompáñenos a ver qué fue lo que pasó. No, ya me toca. Dame una mano para levantarlo ahí, por favor. Es que eso pesa, hacernos el favor. Es que ahorita no hay gente. Algo, despacito, despacito, porque eso tiene miedo. Yo quería que tanta colación a mí me dejaron, afuera va. Me toca a mí, me toca a mí. Dame las manos, por favor. ¡Chao! ¡Vení, a tu mano! ¡Ahora, me toca a mí! ¡Vale, dale, dale! ¡Para, dale, dale! ¡Para, dale, dale, dale! ¡Para, te apurás! ¡Va, pido, piso! ¡Aún me toca! ¡Ahora, te apuras! ¡No, me vení así que por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lle va! ¡Sí, por favor! ¡Es que él te da muy! ¡Por favor, le andé! ¡No, te toca a mí ahora! ¡Es que le toca a él! ¡Es que le toca a él! ¡Le toca a él! ¡Sí, le toca a él! ¡Te apuramos! ¡A eso! ¡Ele, dale! pero despacito es que me da miedo con despacito me da miedo a todos te apareces con todo con todo no no sígueme así por favor venga de qué rato te estábamos esperando y y y la mira cada día más cerca de usted